¿Cuál ha sido nuestra experiencia para entregar productos y cómo lo hemos hecho? 10 años que podemos compartirles, que hemos aprendido y que podemos compartirles a todos ustedes ahí. Y por último, vamos a, en vez de hablar de cómo lo hacemos dentro de Microsoft, vamos a hablar de cómo entregamos o cómo ayudamos a que otras empresas, en particular una industria, tengan esas mismas capacidades. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ok? Esto. La misión de Microsoft es empoderar a cada persona o cada organización en el planeta a lograr más. Esa misión es, bueno, es lo que lleva todo lo que hacemos, pero es muy importante eso de cualquier organización en el planeta a lograr más. No decimos como cualquier organización que esté corriendo Windows, que esté usando Teams, etc. Es realmente cualquier persona donde esté o cualquier organización donde esté a lograr más. Y es una de las cosas de las primeras que tengo que hablar porque normalmente se conoce mucho el Microsoft de hace 20 años. Pero lo que dicen estos CEO es que se juzgue lo que hace Microsoft por las acciones que hemos tenido en el pasado reciente, lo que tenemos hoy y lo que es hacia el futuro. Y este es el comentario que siempre me gusta hacer con las pláticas públicas de Microsoft, y es que Microsoft ama open source. Desde el 2019 que se liberó TypeScript. TypeScript es un lenguaje de Microsoft, pero es open source. Microsoft lo liberó. Y se adoptó Git como parte del T-Foundation Server, de Visual Studio. Así después se dio la creación de Microsoft ama Linux. Después se lanzó Visual Studio Code, que es de los IDEs más utilizados hoy en día, por todos los errores del mundo. Después el .NET Core, que ya es completamente open source. Después en 2017, además de la adopción de Kubernetes en Microsoft, en la nube de Microsoft, también muy importante fue el hito de sacar SQL Server 2017 ya para Linux. Incluso SQL Server 2017 ya para containers también. Y aquí lo contamos hasta 2018, pero como saben, la adquisición de GitHub, el apoyo que esta tiene a otros proyectos open source, mismo Microsoft teniendo solo las distribuciones de Hadoop, de Spark, etc. Continuamente estamos metiendo más en open source. Entonces, es muy importante declararlo. Cuando decimos que es apoyar a otras personas a lograr más a otras organizaciones, es donde estén. Un tema aquí, en Azure, en Azure global, todo el mundo, 50% de las cargas, digamos, que corren en Linux. Esta es el 50%. Sin embargo, en Latinoamérica, ese número es bastante más grande. Es algo así como arriba del 70, casi 80% de lo que se corre en Latinoamérica, en Azure, es Linux. Y corre todo muy bien. Entonces, es algo que realmente adoptamos y que apoyamos. Listo. Ahora, vamos a hablar un poco, antes de entrar al tema de cómo hacemos software, es cómo vemos el software ahora en las compañías. Y lo que estamos viendo es que todas las compañías, no importa realmente cuál sea su industria, ya sea que sea construcción, que sea farmacéutica, que sea salud, que sea manufactura, educación, servicios financieros, todas las compañías, estamos viendo una compañía de software. Porque realmente el software como herramienta es lo que le permite a las compañías lograr más. Finalmente, vamos a ver un ejemplo de cómo se ve una compañía sin software, un ejemplo real, y una compañía que sí adopta el software como parte de todo su proceso. Entonces, sobre esto nosotros vemos esto que llamamos Digital Feedback Loop, que tiene que ver con todo lo que tiene una compañía, es sus clientes, las operaciones, como operar su negocio, sus productos o servicios que ofrece a sus clientes y sus empleados, que hacen posible que la superación de los productos y que finalmente la compañía exista. Todo esto lo vemos que confluye en algo desde datos e inteligencia, de tal manera de que las interacciones entre todos esos elementos nos permiten de alguna manera lograr más. Entonces, vemos que primero se tienen que capturar datos de todo lo que está pasando, en todos lados. No solamente creemos que se capturan datos de los clientes, es algo que clásico personas marketing, diferentes industrias siempre dicen, bueno, hay que capturar el sentimiento del cliente. Sí, está bien, pero el software te puede ayudar a capturar también lo que pasa en tus operaciones, también cómo están desempeñándose tus productos y también cuál es el sentimiento y cómo están trabajando tus empleados. ¿Para qué? Para tener insights. Simplemente conectar esta data, finalmente todo esto es el espíritu de tu compañía, todo debe estar ahí, entonces a la hora de conectar, apuntar la información, siempre debes encontrar insights de hacia dónde va, finalmente tu compañía, de hacia dónde va tus productos. Y sobre eso tomas acciones, sobre ese insight es tomar acciones, de tal manera de que se mejore, o sea, mejores tus objetivos, o sea, logres tus objetivos, mejores tus productos, tengas una mejor calidad de vida para tus empleados, tengas clientes más felices. Entonces, de clientes que tenemos, la señal de los clientes que están hablando, los empleados, los productos, tenemos telemetría, y de las operaciones tenemos datos, ¿no? De si se está llegando a estándares de calidad, etcétera. ¿Y qué acciones se toman? Bueno, o las acciones que nos permiten llegar a relaciones más profundas con estos clientes, a tener que ser más eficiente en las operaciones, a construir mejores productos, porque sabemos qué está pasando con estos productos en el field, o sea, en el campo donde están usando, y finalmente a ser más eficientes con sus empleados. Vamos a ver un caso concreto. Esto es, por ejemplo, en el caso de Tesla, es una compañía que implementa muy bien esto. Ellos tienen una conexión muy buena con sus clientes y una telemetría excelente con sus productos. Cuando recién lanzaron el modelo número 3, había un problema con los frenos, que se empezó a reportar y que se empezó a crecer como una historia muy grande en los medios, ¿no? Que amenazaba con que el producto no fuera el éxito que es ahora. ¿Qué pasa? Que Tesla, tomando la señal tanto de los clientes como de sus productos, pudo identificar el problema, identificar una solución y tomar la acción tanto de reparar, o sea, a mandar un hot fix en los vehículos Tesla, se puede mandar una actualización, de la misma manera que se baja una actualización a una aplicación en el teléfono, se baja una actualización al auto, y de repente el auto ya no tiene el problema. Pero además de eso, se contacta a todos los clientes que tuvieron el problema y se dice, oye, detectamos que este podría ser un problema en tu auto, pero no te preocupes, ahora ya está arreglado y estos son los pasos que tomamos para dar tu mejor producto. Esto es lo que hace que sea, finalmente que Tesla sea una compañía que favorece el software, que toma un diferente enfoque en la industria automotriz y que el modelo 3 de Tesla haya sido un éxito. Entonces, vemos esto en la industria automotriz, probablemente cualquier industria está siendo afectada. Aquí les comparto esta gráfica que es 2006 a 2016, o sea, 10 años, y cómo va creciendo el número de desarrolladores que participan por industria. Por ejemplo, en educación, hoy en día es impensable tener una, y más con la situación que vivimos ahora, tener una institución o una empresa de educación que no tiene en cuenta el software. Entonces, aquí vemos la cantidad de desarrolladores, el porcentaje que se va comparando contra otros, que se va contratando contra otros colaboradores que no son desarrolladores. Lo mismo para bienes raíces, construcción, entretenimiento, hospitalidad, salud, servicios financieros, totalmente tienen que ser en línea, banca en línea, etcétera. El gobierno, muy importante que el gobierno pueda tener a la población de manera digital, manufactura, y obviamente la parte de venta, ¿no? De retail. Para la parte de Tesla, de cómo se ve diferente, vale la pena mencionar, es que normalmente, digamos, el producto del mercado, pero normalmente Tesla, la compañía Tesla solamente, vale más que el resto de la industria automotriz de Norteamérica. Esto es 10 días, y obviamente el resto de la industria automotriz de Norteamérica produce más vehículos. Sin embargo, ese enfoque hace que se premie en el mercado accionario a Tesla por esa disrupción que tiene en todo lo que trabaja. Aquí la gráfica es el rol del software dentro de la industria automotriz y la cantidad de desarrolladores, o sea, la tasa de desarrolladores sobre todos los empleados. Es decir, aquí es en la industria de Norteamérica de automóviles, es 1%. Eso quiere decir, por cada 100 empleados que tú encuentras de una automotriz norteamericana, uno es desarrollador. En el caso de Tesla, es 6.6. Con esa medida así, tan bold, tan sencilla, obviamente se tiene una mayor carga hacia el desarrollo de software en esta compañía que se dedica a armar autos, y eso ha hecho una gran diferencia dentro de la compañía. Así lo vemos para todas las industrias. Entonces, vamos a pasar a cuál fue nuestro journey dentro de pasar a ser una compañía ágil, ¿no? Hacia DevOps. Entonces, nosotros calificamos que nuestro journey fue, empieza en el 2010 con la liberación de Visual Studio Team Foundation Server 2010, que ya tenía algunas características. Después, en el 2%, pero era un producto que instalabas, ¿no? En tu data center, que era un producto que corría en una máquina virtual, era para equipos así. Y ya en el 2012, sacamos la versión online, que era Visual Studio Team Services, salía el preview, y estuvo en general availability, que es que para liberado para todo el público hasta 2014. Y hay diferentes extensiones hasta tener en 2018 el lanzamiento de Azure DevOps, que es el cambio tal cual de tener un producto en caja a tener todo Kanban, artifacts, GitHub, tests, todo, pipelines, todo esto dentro de un solo producto, eso es lo que llamamos Azure DevOps. Ahora, ese cambio es un cambio de producto, pero también es un cambio de mentalidad, que es lo que se fue dando dentro de Microsoft, vamos a platicar de eso. ¿Cuánta gente usa, ¿no? Este, DevOps, son millones de Azure, que usan Azure DevOps, y la mayoría de Microsoft. Cuando lo empezamos a probar internamente, en el enero del 2015, alrededor de 10,000 non-engineers, o sea, o project managers, incluso para, digamos, otras áreas dentro de Microsoft, y empezaron a usar lo que son los boards, etcétera, para el manejo de sus proyectos, y obviamente 20,000 ingenieros usándolo. El crecimiento, hacia aquí nada más es 2018, agosto de 2018, ha sido hasta 90,000, casi 95,000 ingenieros dentro de Microsoft usando Azure DevOps. ¿Eso cómo se ve en número? O sea, son 95,000 ingenieros usando Azure DevOps, es todo esto, y 78,000 deployments al día. O sea, esa cantidad de deployments estamos lanzando nosotros diario, dentro de toda nuestra gama de productos. Al mes tenemos 372,000 pull requests, 2 millones de git commits al mes también, pero ven esto, 500 millones de pruebas, ¿no? Al día, 500 millones de pruebas al día, 4.4 millones de builds, y ya de 5 millones de work items, o sea, los elementos de trabajo de Azure DevOps que se ven, y 500,000 que son actualizados. Todo esto pueden conocer más en esta liga, que es ak.ms diagonal DevOps at Microsoft. Ak.ms diagonal DevOps at Microsoft, se puede conocer más de nuestro journey, pero realmente, o sea, es inmenso, y estos son datos de 2018. O sea, obviamente, solo ha crecido más en estos dos años, y de eso, nosotros, obviamente, hemos aprendido muchísimo, y es lo que queremos compartir con ustedes. para nosotros son esos cinco hábitos que hemos aprendido hasta ahora, y que creemos son los más importantes. Tener enfoque 100% en el cliente, el mindset primero en producción, vamos a hablar un poco de qué se trata eso, no es que todo lo le va a la producción, es más bien pensar en cómo se va a hablar en producción, y la razón por la que está ahí. La autonomía de los equipos, pero con alineación con los objetivos de la empresa, esto es una forma diferente a la que se trabaja, hay un modelo específico de Microsoft que les voy a compartir, y estos últimos dos elementos, Shift, Quality, para mantener la calidad del producto, y la infraestructura flexible, esto no lo vamos a tocar, pero es algo de lo que se habla normalmente en prácticas de Microsoft. Vamos a hablar de, ok, cómo escuchamos a nuestros clientes. Primero, como todos en sus diferentes empresas tendrán, hay un portal, hay algo, por ejemplo, aquí tenemos el de Visual Studio, el propio de Microsoft, Visual Studio, por ejemplo, habla en los forums, tú nos puedes hacer preguntas, hay alguien de Microsoft, alguien de Product Team de Microsoft que te contesta, y te habla de algún feature, pero naturalmente cuando uno tiene un problema, cuando uno está buscando soluciones alternativas, uno no las está buscando directamente en la página del producto, ¿a dónde va un desarrollador de software primero que nada? Pues a Stack Overflow, y nosotros también tenemos eso, tenemos un canal en Stack Overflow, y también estamos monitoreando continuamente Stack Overflow, para saber qué está pasando, qué está pasando con estos productos, y de hecho, todo eso lo tenemos en una estructura esquematizada, donde sabemos quiénes son las personas que tienen a cada locación, cuál es su orientación de negocio, incluso, digamos, el alias, o sea, la identidad de la persona que lidera este esfuerzo, los usuarios con los que está conectando, cómo va el cambio, etcétera, todo eso lo estamos midiendo, para saber que nuestros productos están funcionando como deben, y qué es lo que tenemos que considerar para cambiar, o para mejorar, además, dentro de todos nuestros productos, y ustedes lo pueden ver en Office, por lo menos, si tienen Office, o en Teams, o en varios momentos de productos, hay un lugar donde puedes reportar un problema, aquí, en Azure DevOps, es esta, directamente decimos, aquí reporta un problema, pero también en PowerPoint, etcétera, tenemos la carita feliz, donde puedes hacer sugerencias, todo eso nos permite tener un flujo, ya con un esquema, es decir, ya organizado, porque si sabemos, por ejemplo, el problema que estabas reportando, es en una base de datos SQL, puedes decirte, ok, te sorprende en base de datos SQL, ¿de dónde es el problema? A lo mejor el problema es la definición de esquema, a lo mejor es en queries, a lo mejor es en cómo se organizan el storage, a lo mejor concurrencia, pero lo sabemos, entonces, de una vez podemos ir organizando la información, de tal manera de que sea más fácil consumirla, para el análisis, entonces, es algo que todo el mundo puede implementar, no solamente, pide feedback, sino que si tú controlas la plataforma, por ejemplo, aquí controlamos el producto, pues también puedes hacer un camino, que te va a dar el feedback, de una forma más organizada, y que vas a poder operacionalizar sobre esa información mucho más rápido, listo, esto es escuchar a tus clientes, pero también, ¿qué decimos cuando un producto ya está hecho, está listo? Bueno, ¿está listo cuando está en vivo en producción, recolectando telemetría, que examina la hipótesis por la cual fue, que motivó ese despliegue? ¿Qué decimos con eso? No está hecho cuando lo liberas y ya nos olvidamos de él, o ya nada más estamos en algunos ciclos cada mes de liberar parches, no, o sea, si se liberó algo, se liberó porque había una hipótesis detrás de ese, algo que se liberó, a lo mejor es, ahora puedes mandar GIFs dentro de Teams, bueno, vamos a hacer esa funcionalidad, vamos a probarla, pero hay una hipótesis, ¿no? La gente va a tener más engagement dentro de Teams, porque puedes mandar GIFs, ok, bueno, ¿cómo estamos midiendo el uso de GIFs dentro de Teams? ¿Cómo estamos midiendo si eso realmente aumenta el engagement? Para estar motivando que la hipótesis sea correcta, y obviamente la salud del producto. Entonces, realmente, nunca está completamente, nunca se olvida de un producto, siempre se está manteniendo, y siempre se está midiendo que las hipótesis se siguen cumpliendo, pero que puede avanzar la tecnología, puede avanzar la cultura, y un producto puede simplemente, o un feature, puede pasar de que ya no es necesario, ya algo más lo reemplazó, o ya la cultura cambió. Un ejemplo acá es que, coleccionando datos para un nuevo producto que estamos sacando, que es justo, y lo importante aquí es que se colecciona la información, y que todo este tipo de tableros, que son tableros de Power BI, los tienen los Project Managers, en general, para estar monitoreando, ok, este feature que estamos sacando, ¿cómo se está viendo? ¿Qué recepción está teniendo? Entonces, es muy importante estar monitoreando, ¿qué adaptaciones está teniendo el mercado? Y muy importante estar midiendo, ¿no? Y también, ¿qué decides medir? ¿Y qué es importante no estar midiendo para no poner atención a eso? Entonces, medimos el uso, esa adquisición, engagement, la satisfacción, el charm, etcétera, la velocidad, decir, ¿cuándo te mostramos hacer un build, en probar, en desplegar? O, ¿cómo estamos monitoreando la salud del producto o del feature, una vez que está en vivo, ¿no? Todo esto es lo que queremos medir, lo que nos interesa, y es lo que realmente afecta a nuestros clientes. ¿Cómo lo usan? ¿Qué tan rápido entregamos mejores productos? Y en vivo la salud del producto. No nos interesa estar midiendo si cumplimos el estimado original, si nos pasamos dos horas, tres horas, si estar diciendo, mira, este producto, cuando son los 80 horas, eso no nos interesa líneas de código, etcétera. Eso no agrega a lo que los clientes creen, entonces no lo monitoreamos. Entonces, ¿cómo hacemos esta cultura de construir, medir y aprender? Esto es algo que está en la mía en particular, que puede ser adoptada para cualquier producto, sobre todo producto de software, es primero una hipótesis, ¿no? Creemos que un segmento de clientes quiere este producto o feature que estamos proponiendo construir, porque agrega este valor. Eso es lo primero que tiene que estar para nosotros poder decir, sí, ok, esto tiene algún valor. Después, se tiene que hacer experimentación que pruebe o que refute la hipótesis. Y una vez que está ahí, pues, ¿qué aprendimos? Se provó con los experimentos, es decir, sí, sí hicieron experimentos, encontramos esto, y esas son las métricas que lo apoyan. Una forma de hacer experimentación, ya la hay en los productos, es a esto de que llamamos feature flags. Hoy en día, si ustedes abren Teams de Microsoft, hay un botoncito arriba que te permite entrar a productos, a funcionalidades, a features que están en preview, que nos vienen en general del producto, pero que estamos probando, porque tal vez es algo que nuestros clientes quieran usar. Y lo hacemos de esta manera. En vez de decir, ah, ¿quieres probar esta nueva funcionalidad? Descárgate este update o rescárgate esta nueva versión. No. Dentro del mismo código que está desplegado, vienen los features. Pero no necesariamente están expuestos. Eso hace que no tengamos una deuda de integración, es decir, que el feature que tú me pusiste no rompe el producto, puede estar dentro o puede estar fuera. Entonces, viene el producto completo, se está desplegando, y tienes la opción de activarlo. Yo digo, aquí en este momento, ahí está el producto, ok, se activa, qué bueno, estás usando esta nueva funcionalidad, la estás probando, pero si no la quieres usar, la desactivas, no tienes la funcionalidad, y el producto de todas formas funciona. Eso, o sea, tener esa cultura de que son independientes, los features van con el código, pero si yo lo remuevo completamente, no tiene por qué fallar absolutamente nada. Eso nos ayuda a ser muchísimo más ágiles. Vamos a estar entregando mucho más rápido. Y el control de si quieres o no usar el feature, está dentro de cada usuario. O sea, cada usuario puede o no activar ese botón. Tiene varias ventajas hacerlo así, sobre todo cuando estás entregando completamente. Ahora, para la parte de live incidents, hay que tener una cultura de live incidents. No basta con solamente lanzar o estar recibiendo como tickets de respuesta e ir a investigar qué, sino que continuamente estamos midiendo. Todo esto es una cultura. No, quiero pasar a, es parte de nuestra operación. Nosotros tenemos tal cual, este, cuartos de operación por producto, nos está vigilando la salud global, principalmente nuestros productos son globales, la salud global del producto, y se están viendo quién es responsable, quién debería ser comunicado, etcétera. Y cuando hay un incidente mayor, también somos transparentes. Admitimos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó? Se da una explicación detallada de por qué estuvo esta falla y cómo no, no tengo, qué estamos haciendo para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Incluso mejores prácticas, etcétera. Todo está comunicando. Ya sea aquí, por ejemplo, estoy comunicando 2013, luego es 2014, luego es 2016. Siempre se está comunicando, ¿no? Cuál es la salud. Y por último, esto de seguridad siempre, ¿no? Tenemos en Microsoft lo que está un Red Team y Blue Team, que se genera esto de los juegos de guerra, donde el Red Team, básicamente siempre hay que destruir a Blue Team. El Red Team no conoce a Blue Team, está fuera de Microsoft, incluso fuera de los edificios de Microsoft, trabajan aparte completamente, y están tratando de entrar y destruir un producto. Casi todos los productos están en línea, en vivo, como Office 365, como Azure. Y entonces, estos equipos están tratando de encontrar unas variabilidades, destruirlo. Y el equipo azul es el que tiene que defender. Eso es parte de siempre, siempre estar monitoreando seguridad. Nosotros mismos nos estamos atacando continuamente para mantener la seguridad de nuestras plataformas. Por último, la parte de cómo hacemos la autonomía de equipos, pero alineados a los intereses de la empresa. Uno de nuestros principios es este libro que aquí les estamos recomendando, que es de Danny H. Pink, que se llama Drive. La idea es cómo das autonomía, maestría y propósito a los equipos. Entonces, dentro de los equipos tenemos, pues hay una organización, que hay una organización en general de la empresa, se definen roles, se definen equipos, se define una cadencia, o sea, tenemos objetivos, vamos a liberar este feature para tal tiempo, o simplemente hay objetivos y nos dan una cadencia. Hay la taxonomía de cómo están organizados los diferentes roles, hay product managers, hay desarrolladores, hay marketing, hay todo esto. Hay un plan y hay prácticas de cómo se va a ejecutar, ya a nivel de detalle. En ese plan, tú defines cómo lo vas a hacer, porque tú eres el que lo vas a hacer, y la práctica, ahí hay autonomía, eso lo puedes decidir tú. Y la organización, los roles, la cadencia, cuál es el primer objetivo, esa es la alineación que tenemos con a nivel de empresa. Entonces, ¿cómo definimos esos equipos? Vemos la parte de, bueno, ahora era desarrollo, etcétera, ahora es ingeniería y operaciones y manejo de proyectos, project management. Eso es como se ve en la organización de la taxonomía, las diferentes personas, pero cuando, como queremos que trabajen en los features, en los desarrollos, no es así, sino que todos juntos entran a un equipo que es el feature team. Y ese feature team está compuesto por todos, el project manager, ingenieros, operaciones, todo eso escuchando a los clientes, deciden cómo van a planear los features que están construyendo, cómo los van a mantener. Es una forma diferente de verlo, no estamos separados, digamos, un equipo individual es responsable del feature completo. Entonces, esos equipos están en cuartos físicos, digamos, ahora están todos remotos por la situación actual. Están, esa cross disciplina, es decir, lo que les decía, es ingenieros, diseñadores, product manager, testers, toda la parte de operación, todos esos equipos, tratamos de que no sean más de 10 a 12 personas, porque creemos que es lo que se puede controlar bien de manera autónoma. Ellos se manejan, o sea, ellos deciden que sus tiempos, su responsabilidad, etcétera, tienen claramente los objetivos que se tienen para ese feature, para ese, digamos, para los objetivos. y no lo movemos por 12 a 18 meses. Ellos son dueños de los features en producción y del despliegue de los features. Es decir, ya una vez que está en producción, no se desentienden del feature, por eso también hay estas operaciones. Todo es un equipo comunicado, de tal manera de que también en producción, ellos son dueños. Por eso hay operaciones, como les digo. Eso es lo que nos permite, en vez de que tengamos algo, una organización horizontal, ya saben, la persona de UI, a lo mejor dice, oye, es que los datos ya necesito el JSON que me traiga, a la parte de catálogos de esta forma, y va y le tiene que ir a preguntar al gerente de data o como sea, de oye, es que necesito, ¿y quién ve eso? No sabemos. Eso no te ayuda. Es fricción para crear nuevas cosas. Qué mejor que estuvieran organizados. Ok, hay una persona de UI, hay una persona que ve la parte de control, o sea, de APIs, hay una persona que ve la data, y tú estás en el mismo equipo. No tienes que pensar a quién le tendría que ir a preguntar, sino que tal cual está en tu equipo. Sabes quién es, sabes su nombre, te sientas con él, o trabajas remotamente con él, pero sabes quién es, entonces eso nos permite que los features sean lanzados mucho más rápido. Además, los equipos, tienes siempre la oportunidad de cambiarte de equipo, sin andar haciendo entrevistas o toda esta parte, no, es que hay una reorganización, ¿por qué esto es el centro de costas? No, o sea, todos son equipos que se necesitan para tener estos features, y un empleado puede decidir de acuerdo a sus intereses a qué equipo se quiere unir. La verdad es que este approach es único de Microsoft, y típicamente solo el 20% de los ingenieros se cambian, o de la gente se cambia de equipo, pero todo el mundo puede escoger, eso 100% puede escoger, solo el 20% se cambian. Y hace diferentes oportunidades esto, esto es que a lo mejor alguien quiere cambiarse a otro feature para aprender algo nuevo, pero también nos ayuda a esta parte de cross-pollinate, el aprendizaje que trae un feature lo puedes aplicar a otro, y por eso se van uniformando más nuestras plataformas, y dan un aspecto también más uniforme para todos. Eso es lo que hemos logrado con esto de formar los equipos de permitir que la gente se pueda cambiar. Hasta aquí voy a hablar de lo que hacemos dentro de Microsoft, les recomiendo que vayan a la parte de Azure DevOps, si quieren conocer más, incluso Azure DevOps inside Microsoft, para conocer cómo lo hacemos nosotros. Ahora voy a platicar de cómo hacemos para llevar esto a otros equipos externos a Microsoft, cómo apoyamos a otras industrias. Y la industria que a mí me gusta para esto es la industria de los videojuegos. Microsoft, ¿cómo está apoyando a la industria de los videojuegos? Con GameStack. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí en la parte de videojuegos? Finalmente, en la industria de los videojuegos, se necesita esta distribución digital, que es Get it for Microsoft, como lo hago para distribuir a todo el mundo. Microsoft puede distribuir tu videojuego. Microsoft te puede ayudar con toda esta parte de la comunicación, achievement, leaderboard, tournaments, etcétera. Todo lo que necesitas de un juego en línea hoy en día. Y la parte de manejo de comunidad con Mixer. No solamente está ahí, nosotros también estamos en Twitch, que no es de Microsoft, pero también ayudamos en esa parte. Finalmente, es una plataforma que te ayuda a acercarte con tus clientes. Porque en el desarrollo moderno de videojuegos, hay algo que cambió. Los primeros videojuegos, quienes a lo mejor se acuerden de estos, tenías un cartucho, y un cartucho es un producto que se desplegó y que jamás se puede volver a cambiar. Ya, se escribió, está listo ahí, la gente lo toma, y no hay nada que hacer más que planear el siguiente cartucho, la versión 2 del juego. Después de esto, tuvimos en PC lo que es que se puede actualizar, aunque normalmente teníamos nada más parches, nada más un update. A veces se abren extensiones, pero eso no era tan común. Y lo que tenemos la realidad hoy en día, es que un videojuego se lanza, pero cuando se lanza, es el primer paso, no se queda ahí. Continuamente se está operando, continuamente se están bajando updates, continuamente se están agregando personajes, misiones, torneos, etcétera, porque se está escuchando, ¿no? Cómo logramos que esta realidad, de crearlo y operarlo, ¿cómo ayudamos a que eso pase en la industria de los videojuegos? Entonces, lo que hacemos aquí, es justamente eso, ¿no? Entendemos que se acabó solamente construirlo, sino que hay que construirlo, hay que correrlo, y esto es súper importante, porque hay que correrlo en dónde. Si son juegos online, hay que correrlo en servidores, que van a ser administrados por quién, por los que están creándolo, ¿no? Por el dueño del videojuego. Y esos servidores nos tienen que caer, ¿no? No esperas que tu videojuego favorito, de repente ya no puedas entrar a jugar. Y la otra parte es, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar, para nutrir la comunidad? Escuchando, ¿no? ¿Qué no les gusta? ¿Qué sí les gusta? ¿Cómo hacemos un mejor juego que sea más entretenido para todos? Entonces, en Microsoft tenemos todo este set de elementos que apoyan al servir videojuegos. Azure Play Fab es algo que apoya, que finalmente es una abstracción de todos los servicios de Microsoft, que se lo presentamos a los servidores de videojuegos para que consuman todo esto. pero, bueno, otros productos que ustedes conocen probablemente es DirectX, Xbox, Windows, etcétera. El enfoque que damos aquí es todo esto enfocado a el desarrollador. A un desarrollador que sabemos que trabaja en un engine de videojuegos y que tiene este ciclo de vida. Una parte es crear el videojuego y otra cosa es operarlo, ¿no? Que es lo que le decimos la nueva realidad de los videojuegos. Es que tienes que diseñar el juego, construirlo, probarlo, publicarlo. Pero una vez que está publicado, ¿ahora cómo haces dinero, lo publicaste en línea, lo publicaste para una app? Hay que monetizarlo ahí, medir que lo que estás publicando es algo que a la gente le interesa, crear engagement, crecer y sobre esto que tienes de estar en las operaciones, sobre esto que aprendiste, hay que diseñar, construir y probar y publicar nuevos features. Y se da este ciclo infinito en el cual lo cual va a hacer que un juego sea exitoso, ¿no? Y las herramientas que usamos en todo esto también. Por eso en Microsoft todas estas herramientas las ponemos en una sola, ¿no? que es Azure Playfab. Para tener un solo punto. Entonces, no importa si el videojuego, si el desarrollador necesita cómputo, servidores para que corran, todo eso está ya enfocado, está empaquetado dentro de Azure y consumible a través de Playfab. Base de datos, SQL, no SQL, lo que necesites está ahí, storage, la aplicación, cómo la publico, cómo me comunico, cómo hago estos notifications o sea, cómo mando notificaciones a mis usuarios, cómo, si necesito servicios de inteligencia artificial, si necesito bots, si necesito esta parte de filtros, de rostro, lo que quiera traducir el texto, incluso identificar contenido que no es este, que no es apto para mi videojuego, todo eso lo puedo hacer. Igual, la parte de desarrollo, Azure DevOps, que ya hablamos un poco de eso, y networking, ¿no? ¿Cómo hago para lanzar mi juego para todo el mundo y tener esa seguridad también de mi red? ¿Ok? ¿Cuáles son los escenarios más comunes que necesita un servidor de videojuegos? Es tener global game servers, es tener servidores de su juego en todo el mundo, finalmente cuando uno lanza un juego, espera que sea un éxito global, ¿no? Eso no se queda nada más en México, eso no se queda nada más en un país, esperas que todo el mundo lo juegue, que todo el mundo se divierta con él. Hay que tener esta parte de analítica y la bots, cómo está tu juego, qué es lo que está pasando con tu juego, los servicios y la data de tus juegos, es decir, cuando cambia alguien de nivel, se queda más experiencia, todas esas estadísticas las tenemos que tener, tener también una forma de hacer despliegue fácil a todos los servidores que están distribuidos de manera global, también los servicios en línea de los videojuegos que se espera en torneos, leaderboard, etcétera, y la parte de cognitivos y chats. Entonces vamos a ver un poco cada uno de ellos, porque global game servers ya lo practican, el juego es global, ¿qué hace Microsoft ahí? es nosotros te permitimos tener máquinas virtuales, es decir, servidores que escalan con el videojuego, que auto escalan, porque si tú quieres tener los servidores listos para cuando vas a tener un torneo, son un montón de servidores que tendrías que tener y si no se están usando, pues eso es dinero que te está costando, eso no es eficiente, eso no es inteligente. Con nuestra tecnología puedes tener ahí tal cual los servidores, los servidores solo están ahí cuando se necesitan, esa es la idea de que auto escalan y se está usando containers, también es con Kubernetes y aparte tenemos protección para ataques de negación de servicio, todo eso está integrado, todo está integrado en el Azure Prefile, ¿para qué lo usan? Cuando decimos que Microsoft es global, realmente es global, son 54 regiones, eso es más que AWS y Google combinado y además de esto, en Microsoft, aquí vemos el piquito, ¿no? porque en Querétaro está nuestro edge point, es decir, fibra óptica propia, cable propio de Microsoft, llega hasta Querétaro, entonces ustedes están aquí y se comunican con los servicios de Microsoft, muy probablemente están yendo al Data Center de Querétaro y de ahí se está yendo, pero ¿qué viene? Ahora lo que se acordó es que Microsoft va a tener una nueva región, una nueva región de Azure en Querétaro, en México, eso va a hacer que aquí en México tengamos una lucecita más y ese Microsoft es el primer proveedor que va a tener eso en México, el primer proveedor que tiene un Data Center en México, de nube me refiero. Ahora, también para la parte del iVoox que ofrecemos toda esta parte que ya vimos de cómo mides, todo esto lo estamos metiendo como un solo producto como Azure Play Fab, puedes hacer análisis de streaming, puede ser análisis como machine learning de lo que está pasando y todo esto lo metemos como un plugin dentro de Unreal o Unity, para los que no sepan Unreal o Unity son los motores de videojuegos que se usan para construir un videojuego, entonces para el desarrollador es súper fácil, él nada más tiene que agarrar un plugin y ya tiene todas estas facilidades de monitoreo y análisis en tiempo real, ¿no? Es cómo lo hacemos sin fricción, cómo lo hacemos fácil para que tú puedas tener más. La parte de Game Analytics aquí es un poco de tanto del display como de dónde están tus jugadores, supongo que tienes mapas y que tienes un torneo de varios jugadores en línea, todo eso lo puedes ver, la parte de cómo almacenar la información ya lo mencionamos un poco de SQLDB, Cosmos, o sea, básicamente vas a datos transaccionales o SQL y vas a datos no SQL, todo esto está listo dentro de Microsoft y todo está disponible dentro del mismo producto de GameFab. La parte de desarrollo es básicamente DevOps, pero algo muy importante aquí es que para los desarrolladores de videojuegos normalmente tienen que crear modelos 3D que cuesta mucho crearlos, a veces en tu laptop no, o sea, puede tardar tres días o algo así en que renderice un videojuego, un modelo y entonces lo que puedes hacer es con el servicio de Azure Batch Rendering mandas tu modelo 3D que quieres que se renderice y solamente el cómputo que toma es el único que se te cobra y puede estar listo en minutos, o sea, lo que tu laptop a lo mejor te puede tomar días, en el servicio puede tomar minutos y de esta manera puedes avanzar más rápido, incluso hacer diferentes experimentos, crear diferentes escenas, todas escenas que se tienen que renderizar, puede ser mucho más fácil, tú puedes ir trabajando con una laptop más sencilla, más ágil y de todas formas usar para las tareas que son muy complejas usar Azure Batch Rendering para hacer todo, o sea, todo el tema de render, todo el tema que es pesado, sin necesidad de estar cargando un super servidor a todos lados o de tener una máquina muy compleja y también un kart. Para la parte de leaderboard, etcétera, todo esto son los diferentes servicios que tenemos en Microsoft, Notification Hub, etcétera, y la parte de servicios cognitivos igual para hacer la traducción en línea. Voy a pasar a una parte de cómo se está usando, un videojuego que está live ahorita. Sea of Thieves es un nuevo tipo de multiplayer que se llama un juego compartido. Es un título de cross-play que puedes jugar en PC o en Xbox. ¿Cómo creemos algo que puede escalar a millones de jugadores y mantener a esos jugadores involucrados durante semanas y meses y años? PlayFab de multiplayer proporciona un pool de servidores como el número de jugadores durante un día aumenta y podemos pull los servidores online en un corto periodo de tiempo. Nos intentamos asegurarnos que los jugadores tengan la latencia de los servidores posible. Así que nos deploy a seis datos alrededor del mundo. No queremos dejarlo a la server de suerte de suerte de suerte. Esto es donde nuestra server migración tecnología realmente nos viene en. Para que la población de otros servidores y either move tu crew de tu server o de otra crew de suerte de suerte de suerte de suerte. El cliente y el server son escrito en Unreal Engine y ambos conectados a Azure WebSockets y tenemos una conexión entre el juego y nuestros servidores. Azure provides un clúster de servidores que nos host nuestros servidores que nos nuestro servidor matchmaking funcionalidad, nuestro migración funcionalidad o our commerce funcionalidad. Having these servidores permite update each service independiently without affecting our experience. We use everything from Azure data factories to richly and speedily combined data through to the navigation of data through Power BI and Azure Data Explorer. We're beginning to see a new generation of games that you couldn't execute without the cloud. We've got the ability to update the game and keep on adding new content. This game would not be possible without Azure. In cuanto a Sea of Tips la compañía que lo hace es Rare es la compañía que hizo Donkey Kong Country en su momento hay un paper publicado de esto de cómo va a estar en este videojuego no me voy a tener tanto aquí ya prácticamente voy a terminar otros juegos están usando esto Magic the Gathering y diferentes juegos tanto en línea como para Xbox Playstation en Nintendo no es exclusivo de Xbox y bueno los dejo con este mensaje de la comunidad para desarrollar videojuego con ¡Gracias! 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 Ok, entonces tenemos algunas preguntas. Vamos a continuar con ellas. Ya me estoy escuchando, Uriel. ¿Me da salida de audio? La primera pregunta que tenemos es ¿Qué rol toman las personas o sea, dentro de esta nueva forma de trabajo ¿Qué rol toman las personas que tenían puestos, digamos más orientados a una estructura jerárquica puestos de líder, de equipo de gerente, de director? Ok, sí, está bueno, lo que mostramos en la parte de la animación es que no es solamente un equipo compuesto por ingenieros sino que son equipos que por feature tienen ahí mismo el project management para la parte que es vigilar que el feature o el desarrollo se dé con éxito el tema de tomar los tiempos etcétera, de la parte de desarrollo sin embargo, el otro lado que vimos ahí de cómo alineamos con la empresa puestos de director puestos de junta, directiva, etcétera están diseñando la estrategia que se va a ejecutar o sea, incluso los roles que se necesitan hacia dónde va la industria todos esos roles pues también tienen un sentido o sea, finalmente la dirección es encargada de diseñar la estrategia y la parte de gerencia es la encargada de adoptarla y ejecutarla lo que estamos diciendo es que esa parte de gerencia digamos como una gerencia por feature que está muy muy integrada con el equipo de desarrollo para que realmente ponga atención al feature o al producto que están manteniendo y que no se pueda desentender de eso y que entregamos el mejor producto o feature posible arriba de eso pues obviamente hay más directivas y una jerarquía claro y de hecho la siguiente pregunta está un poquito relacionada no sé si se contesta por completo con lo que ya comentaste o de todos modos la leo por si hay algo más que agregar ¿qué hacen cuando muchos usuarios solicitan una funcionalidad pero el Product Owner no está de acuerdo con que se haga esa funcionalidad o sea ¿cómo manejan ahí las prioridades el balanceo? sí lo primero digamos lo que dicen los usuarios eso va primero entonces es este digamos al menos que sea algo completamente loco como necesito que mi surface me lleve a la luna algo que no va a ser posible este no o sea lo que manda es lo que dicen nuestros clientes entonces no no puede ser que un Product Manager o alguien diga que no eso no va porque a mí no me gusta cuando decimos que tiene que haber hipótesis y que se hacen experimentos y que la información que se hace de esos de que se trae esos experimentos determina si sigue o no es porque pues todo lo probamos a ver qué dice la data a ver qué dice la señal para que no se quede en creencias en lo que siente el Product Manager o en lo que siente el directivo que debe pasar para qué basarlo en intuición si tenemos los datos esa es la idea de toda nuestra cultura ok la siguiente pregunta que nos hace Marisela Aguilar es desde tu perspectiva cuál ha sido el mayor cambio que ha realizado Microsoft en estos últimos años bueno el cambio a la forma de hacer software que de Azure DevOps es un cambio bueno y de hacer DevOps y de la forma que entregamos es un cambio que se da en todas las empresas de software entonces es un cambio sí es muy grande y muy grande de Microsoft pero también es un cambio que las más empresas tuvieron ¿no? entonces si bien digamos es grande también es generalizado uno que es propio de Microsoft es esta adopción del open source yo creo que es el cambio que es propio de Microsoft y que es de lo más grande que se ha tenido ok siguiente sería nos preguntan nos preguntan si es posible ser parte del red team y cómo pueden enterarse oportunidades profesionales para formar parte de estos equipos totalmente es posible y este yo creo que si la persona está en este capacitándose hacia eso este eventualmente llegan y encontrarán formas de pero bueno el red team siempre está en Black Hat y en Defcon y en diferentes conferencias de seguridad entonces sí si eres bueno sí siempre tienes la oportunidad de hacerlo si eres bueno te buscaremos este ¿qué tantos features tiene un equipo a su cargo de forma simultánea? o sea pues sí de alguna forma determinan cómo determinan la carga de trabajo y qué tantos features se asignan a cada equipo si es este en Microsoft por la el tamaño de los productos que se entregan los equipos son por feature entonces un equipo no tiene más de un feature pero eso digamos extendido a lo mejor a que se está creando un nuevo producto completamente nuevo desde cero es un experimento y es algo muy que probablemente nunca vaya a ver la luz del día o sea de esos a lo mejor el 1% de la luz del día esos el equipo pues realmente es responsable de todo el producto pero el producto es tan pequeño que no tiene no tiene gran carga en ese momento entonces en ese momento un equipo puede ser dueño de un producto pero porque se está creando apenas y hay de esos hay equipos que a lo mejor son de 3 personas de 2 personas y cuando inician estoy hablando cuando se sientan y están platicando de cómo va a ser y empiezan a cuidar algunos prototipos puede ser un equipo más pequeño y son dueños de todo un producto pero el producto aún ha crecido no es una idea porque lo está haciendo pero aún está en temas de prototipado no es una idea no es una idea